En el barrio de Saint-Germain-des-Prés Yo vivo en París, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Es la primera zona donde los negros del jazz llegan a Francia. Y los filósofos como después Jean-Paul Sartre y como Simon de Beauvoir se reúnen en ese barrio. Entonces para mí el barrio es excepcional. Y por la literatura y por la historia del jazz y por la historia de la libertad del pensamiento son espacios que me gustan mucho. El hecho de vivir en Francia fue muy importante para mi persona pero para mi arte también. Me encontré en una sociedad con unos valores republicanos con unos valores humanos que me permitió coger el camino del arte como herramienta de trabajo social. Cuando yo hice mi primer álbum en 1995 en el estudio yo veía siempre una imagen de Jacques Brel, de Jacques Brel, de Jacques Brel. Entonces yo le dije a la reglista Andrés Biafara yo quiero hacer una canción en francés de Jacques Brel que se llama Nenequite. Al hacer ese ejercicio de pensamiento fronterizo cultural entre la francofonía, la France y los tambores de la salsa arranca un proyecto que me lleva a recorrer el mundo con la música. Lo que ocurrió fue que yo vi que yo tenía como una doble vía llevar la información francofón y los valores que yo aprendí integrados a mi música y traer a Francia una información real de mi cultura. Es como un puente de la francofonía, la francofilía ya es como un abrazo. Gracias por ver el video.